Un baúl de los recuerdos Un baúl de los recuerdos Acepta mi amor linda mujer Por favor no me hagas más sufrir Tu bien sabes como es mi tete Que sin tu cariño he debo vivir Tu bien sabes como es mi querer Que sin tu cariño he debo vivir Yo te ruego que tu compasión De este corazón que sabe amar Yo te ruego tengas compasión De este corazón que sabe amar De este corazón que sabe amar